130 jefes de Estado y del Gobierno se reúnen en Río de Janeiro, Brasil, con motivo de la Cumbre sobre el Desarrollo Global Río Más 20, cuya finalidad es afrontar las preocupaciones sobre el cambio climático. Esta es la cuarta reunión después de la Estocolmo en el año 1972, Río de Janeiro en el año 1992 y Johannesburgo en el año 2002, en la que se tratará también aspectos relacionados como la desforestación, la depredación de los recursos naturales y la falta de agua potable para millones de personas. Los 193 países aprobaron ayer el documento que será presentado a los mandatarios, un texto que fue elogiado por la ONU y por Brasil y duramente atacados por las ONGs. El tema que más discusiones generó fue la de los medios de implementación, recursos para financiar los proyectos de desarrollo sostenible y la transferencia de la tecnología. Precisamente para asistir a este evento arribó a Brasil el presidente de la República, Ollantumal Atasso, quien desde muy temprano realizó actividad deportiva en la ciudad de Río de Janeiro. El mandatario viajó acompañado por el canciller Rafael Rongagliolo y el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal. Como parte de su agenda, el jefe de Estado pronunciará un discurso ante la conferencia plenaria de la cumbre y previamente asistirá en la inauguración del pabellón de montañas en el país.